Tenemos una ley que es la 26.150 que está aprobada hace 12 años. Lo que se trabaja es en cinco ejes fundamentales. El eje que tiene que ver con el cuerpo y la salud, el eje que tiene que ver con la afectividad, el eje que tiene que ver con todos los derechos, el eje que involucra la perspectiva de género, ahí donde se trabajan los estereotipos de género, y el eje que tiene que ver con la diversidad. Esos grandes ejes son los que se trabaja en función de la ley. La ley dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los ámbitos del sistema educativo, en las escuelas de gestión estatal y de gestión privada. La ley dice en un artículo también que las escuelas confesionales adaptarían la educación sexual de acuerdo a su ideario. Entonces con esto deja esta opción para que las escuelas confesionales trabajen lo que ellos llaman educación para el amor. Pero este es un trabajo que se tiene que hacer de manera constante, transversal, paso a paso y en equipo. Es fundamental que en las instituciones educativas haya equipos conformados y que cada uno de su diferente especialidad aborde uno de estos ejes. A pesar de los avances y de haber superado mucho de los tabúes, ¿todavía es difícil imaginar o pensar que esa educación integral llega a todos de la mejor manera, que los padres también complementan eso que va sucediendo en las escuelas? Las familias en general no tienen ningún impedimento y siempre lo que tratamos es de que haya una articulación entre la familia, la escuela y la comunidad. Entonces en comunidad decimos las ONG, los centros de salud, en esta articulación que sería lo ideal, bueno, cada uno y cada una tiene las herramientas propias y por ahí lo que las familias no se animan a decir, a trabajar, piden ayuda al docente y el docente también va potenciando a las familias a que, bueno, cuáles son las cosas que le competen al rol de la mamá y del papá o del cuidador que tengan los chicos y chicas en su casa para apoyar esta tarea.